Diversos comentarios ha generado la decisión del municipio provincial de Chepén en la región La Libertad en colocar maquinaria inservible en jirones de la ciudad para evitar que los ambulantes vuelvan a ocupar la vía pública. Para el regidor Pedro Díaz Sánchez, los vehículos estacionados en las calles no es la manera correcta porque no garantiza el camino para llegar a la modernidad. Más bien pidió a la empresa constructora del mejoramiento de calles y jirones que debe actuar de inmediato en controlar las calles de la ciudad con las respectivas señales de seguridad. La empresa que está a cargo de la obra de la costa de escasea tiene que tomar de inmediato el control de las calles con las señales de seguridad, con el cierre de conos y con un personal que esté para que justamente conforme vaya avanzando la obra se cierre. Ese es el fin y además quiero decirle también que no es la manera correcta de haber puesto los vehículos eso y lo tengo que decir. Según opiniones de la gente, la decisión del consejo es correcta, mientras que para otros es una decisión equivocada por dañar la imagen de la ciudad colocando volquetes malogrados en plena vía pública, opinión que comparte el regidor Pedro Díaz. Por supuesto, claro que daña la imagen, yo lo digo así públicamente porque soy un regidor de la municipal producción de Chepén. Sobre la decisión de colocar esta maquinaria en la vía pública, dijo desconocer de quién vino la orden, descartando que sea la alcaldesa provincial. Desconozco la orden porque usted como sabrá, amanecieron puestos, pero como regidor sí le puedo decir a la población y a todos los ciudadanos y a los funcionarios que son parte del equipo de la municipalidad, que tienen que ya de inmediato coordinar con la empresa para que pongan los conos de seguridad, las cintas de seguridad y los vehículos salgan porque fue al parecer ya por el tema del tránsito. La alcaldesa tiene que ordenar eso, ¿no? Bueno, ya creo que la señora alcaldesa, al margen de que ella pueda ordenar, tiene un gerente municipal, tiene un gerente de desarrollo económico, tiene un gerente de obras públicas y tiene un gerente de lo que es medio ambiente. Entonces, ellos son los llamados a hacerle trabajo, la alcaldesa tiene muchas obligaciones que hacer. ¡Gracias!